Sergio Jaramillo Sergio Jaramillo Yo soy Realtro, trabajo en San Juan de la Florida Vamos a ver 6 o 7 casas de venta Esta casa vale 90.000 dólares Tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Fue construida en el 2005 Tiene 1.465 pies cuadrados de área útil Y 2.256 pies cuadrados de área total Es una casa unifamiliar Ahí vemos la sala, cocina, comedor Alcoba Vamos a ver las fotos un poquito más grandes Aquí vemos la La sala, comedor, alcoba Aquí la podemos ver Esta es una de las piezas, la pieza principal La pieza principal, aquí vemos la sala La sala, vemos que tiene piso baldoso Esta es la parte de atrás, la nai Con la casa que es cerrada Acá está en el frente de la casa Cerrada Esta es la otra alcoba La segunda alcoba Este es el baño principal Ah no, este es el baño auxiliar Esta es la parte de atrás, la casa está completamente cerrada Aquí se puede hacer una piscina Esta es la sala Piso de cerámica Este es el baño principal La alcoba principal Esta es otra parte del baño principal Este es el sanitario Y esta es la casa O sea, aquí vemos la casa Esta es la casa toda completa Vamos a ver el barrio Vamos a ver el neighborhood O sea, vista de un helicóptero Cómo se ve la casa A ver cómo se ve la casa aquí Vamos a ver la casa Desde el aire Para que la miremos y la veamos Cómo está la casa desde el aire Estas casas están a dos horas de Miami Están a dos horas de Orlando Están a 40 minutos del aeropuerto internacional Están a... Están a... Bueno, esta casa Cuando tomó esta foto Esta casa todavía no existía Ya la construyeron, vale 90 mil Esta casa está en esquina Lo que pasa es que todavía no... No figura ahí Pero... Vamos a ver la segunda casa La segunda casa Es una casa también de tres cuartos Dos baños, dos garajes Construida en 2006 Esta casa es un poquito más grande 1562 pies cuadrados O 2165 pies cuadrados en el total Sale por allá 58,88 pies cuadrados Vamos a ver las fotos Vamos a ver las fotos La casa Aquí podemos ver la casa La casa en... La casa en la parte del frente Garaje doble Este es un baño Este es la... Sala comedora alcoba Tiene carpeta Este es el baño principal con su closet Esta es la otra Esta es la otra alcoba La otra alcoba adicional Porque son tres cuartos dos baños Esta es la otra sala Con la salida de la NAI Aquí vemos la cocina Vamos a ver el... Donde está situada la casa Aquí vamos a ver la casa Donde está situada Aquí vemos la casa En la casa está faltando una cuadra Antes de la esquina principal Aquí vemos la casa Eh... La parte de adelante La parte de atrás Aquí vemos la parte de... De un lado Aquí vemos el frente de la casa Con... Con la NAI Vale 90.200 Este es cuarto, dos baños Este es otro lado de la casa La casa está cerca a las escuelas Cerca a las 75 Cerca al aeropuerto internacional Cerca a las playas Cerca a los centros comerciales Vamos a ver la otra casa La casa número 3 La casa número 3 Son tres cuartos Son dos baños Son... Garaje para dos carros Está situada en Lijayacres Esta casa vale 90.500 Eh... 1.407 pies cuadrados De área bajo aire acondicionado O 1.855 Área total El precio por pie cuadrado Valen 64.32 Dólares En pie cuadrado Aquí vemos la casa La parte de frente Esta cerradita Con el granadero de doble Con el frente En un cuarto de agri Sala, comedora, alcoba, cocina Entrada para la pieza principal Entrada para la NAI Tiene carpeta Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Esta es la pieza principal Con el baño La pieza principal Aquí está el closet La pieza principal El baño La pieza principal Tiene laundry Lavadora y secadora Automáticas Esta es la otra pieza Este es el otro cuarto Y este es el baño auxiliar Y esta es la parte de atrás De la casa Y esta es la La parte El lote Donde usted puede construir Una piscina Si usted quiere hacer una piscina Vamos a ver Esta es la parte de atrás En un área casi que privada Miren la casa Este es una área privada Casi que esta casa De aquí para allá Todo esto es suyo Todo esto hasta aquí Es el canal es suyo Ustedes hasta puede cerrar aquí Todo esto es casi que privado Porque por aquí no hay circulación Para nadie más Ustedes que lleguen aquí Ya están entrando a su casa Aquí puede ser una piscina Esta casa la puede cerrar Cerrarla completamente con mallas Aquí estamos viendo Otra vista de la casa Por el lado izquierdo Aquí la estamos viendo Por la parte de atrás La parte de atrás de la casa Aquí estamos viendo Por el lado del canal Aquí se ve la casa Por el lado del canal Se ven las otras casas La mayoría de estas casas Fueron construidas hace 8 años Son casas casi Totalmente nuevas Esta es una ciudad Que apareció hace apenas 8 años Es una ciudad nuevecita No Esto es una ciudad casi nueva Donde su familia Y sus hijos pueden vivir Hay buenas escuelas Hay buenos centros de salud Vamos a ver la casa número 4 La casa número 4 Tiene 3 cuartos 2 baños 2 garajes El precio de esta casa La casa número 4 Aquí vamos a ver la casa número 4 La casa número 4 La casa número 4 La casa número 4 La casa número 5 La casa número 5 La casa número 5 Gracias.